Hola, soy Leo y hoy voy a ser el reporterito. Estoy muy emocionada por entrevistar a Alex Padilla. Siento que me va a ir muy bien y estoy seguro que es súper buena onda. Hola, soy Leo Herrera, tengo 11 años, vengo de la Ciudad de México y estoy con... Alex Padilla. Bueno, Alex... ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar contigo. Oye, ¿qué se sintió debutar en la Liga Española? ¿Nos puedes platicar un poco de tu equipo? Pues mira, para mí debutar en la Liga Española es un reto conseguido, una meta que yo tenía en mi carrera futbolística. Por suerte y gracias a Dios se ha dado con... temprano, rápido y pues mi equipo se podría decir que es uno de los equipos más especiales de la Liga porque solo jugamos con gente de nuestra comunidad, con gente vasco y nada, pues vamos a luchar a por la Liga. Ahora, esta es una pregunta realmente importante. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Piénsale, piénsale. El Chavo del 8. Sí, claro, muy bien. ¿Qué se siente jugar en la selección? ¿No sientes un poco de nervios que te vean millones de personas? Bueno, primero de todo yo lo que siento cuando estoy con esta camiseta y representando a mi país, pues es orgullo, felicidad, todas las cosas positivas que te puedes imaginar, pues es las que siento yo. Y a la hora de jugar enfrente de tanta gente y de que tanta gente me esté observando, pues yo creo que lo mejor es no pensar en ello, porque no es de ayuda. Entonces, pues yo intento olvidar muchas veces de que mucha gente me esté observando. ¿Tienes alguna comida favorita mexicana? Por ejemplo, la mía es la torta hogada. Las mías son unas cuantas, porque mi mamá, aunque yo viva en España, yo en mi casa, mi mamá me cocina mexicana. Entonces, yo te diría que mi favorita son los chilaquiles que me prepara mi mamá. Ah, qué rico. Sí, sí. Qué rico, pues sí. Alex, ¿cuál es tu mayor meta como jugador? Mi mayor meta, ganarlo todo con la selección. Bueno, dejarlo todo en la cancha, sobre todo como jugador. Que termine el entrenamiento y no me quede con, ay, y si hubiera dado más. No, darlo todo en el día a día, en los partidos igual, intentar aportar lo máximo a mi club, a mi selección. Y si llegan los resultados, pues mejor, obviamente. Ya por último, a todos los niños como yo que quieren ser futbolistas, ¿cuál es el mayor consejo que les darías? Pues mira, esto es muy difícil. El ser futbolista, la realidad es que es muy complicado llegar a ser futbolista, pero lo que depende de cada uno, hacerlo. Si tu sueño es jugar a futbol, jugar en la selección, donde tú quieras, lucha por ello. Nunca sabes si te va a llegar. Si no luchas, no te va a llegar. Pero si luchas por ello, tienes más posibilidades de que te llegue. Muchísimas gracias, Alex Padilla. Un genio. Adiós. Un genio. 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 Gracias.